Nos dijeron que el coche autónomo era un sueño futurista. Que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un joven. Se equivocaron. La media está en 550 procedimientos al trimestre y tu juzgado no llega a 300. Elena, sabes muy bien que es imposible estudiar ese número de casos en profundidad. Ya lo sé, para eso es patente. El demandante cumple todos los requisitos que estipula la ley, por lo que falla a su favor y ordena su inmediata... Solicitos incluyan la sentencia, la recomendación de Tente. Buscamos la aprobación en este referéndum... ...que nos permita introducir sistemas de inteligencia artificial para modernizar la justicia. Se había anunciado la comparecencia de la CEO de Tente. Alicia Kovac no ha podido asistir por motivos personales. ¿Serás cínica? Queremos que hagas una última auditoría. Serán solo dos semanas. El ministerio te dará un permiso especial. Se suspende la presentación. Hay empleos en juego. Hay muchas más que... Esto es un puto suicidio. El Consejo no va a permitir que las ruines. Y yo tampoco. En cuanto se apruebe el referéndum, la sentencia es de Tente. Dejarán de ser recomendaciones. Tienes que posicionarte. Compramos bases de datos legales, comerciales, redes sociales. Los datos son epidrangular del software. ¿Tú qué piensas del accidente de Alicia? ¿Podemos ver si el algoritmo ético aparece en la sentencia? No. ¿Cómo se mide la calidad de la justicia de un país? Cuando las sentencias carecen de prejuicios, el ciudadano las percibe más justas. Tente. Basa sus sentencias en datos del pasado. Es incapaz de generar nueva jurisprudencia. Es incapaz de avanzar. Hablan de eficacia y de neutralidad para ocultar el verdadero objetivo. El control de la administración de justicia de todo un país. ¡Dame una secación! ¡Dame una vez! Ten cuidado. Un accidente mortal en un coche autónomo no es algo habitual. El control de la justicia.